Pero es que están diciendo que tú estás coqueteando con Karo. Yo no estoy coqueteando con Karo. Pues ya sabes que yo estoy enfocado en ti. Pues tú eras la invitada y de repente llegan tus amigas y me coquetea ella a mí. Y ella me está coqueteando a mí. ¿Y yo qué? Si no estamos coqueteando. Yo siento cosas extrañas. Ay, no, Ana no se me vengan a poner. O sea, si yo estoy con Aida, bueno, no estamos aún, pero pues yo estoy con Aida. Yo creo que tenemos que hablar. ¿De qué? Es importante porque pues no sé qué está pasando con mi amiga y contigo. No sé qué está pasando con la gente. Y honestamente siento que está haciendo mala onda con ellos. El video de hoy iba a ser, ahora sí que sí, disfrutando con los coches deportivos. Pero resulta que me hicieron una mala jugada. Hola, hola, ¿cómo están? Yo por aquí de nuevo infiltrada en el vlog de Dominguero. Pues bueno, primero contarles que he traído a mi equipo acá solamente para ponerlo a prueba. Porque para mí es muy importante ver cómo él se comportaba y cómo sabía manejar. Todo esto que ustedes le están diciendo, sus fans, cómo han tomado todo esto. Y hoy, pues aseguro que sea un hombre bueno porque la verdad sí quisiera y quiero viajar con él por todos lados. Y pues este día, hoy, es la prueba final. O sea, hoy es la prueba final. Donde vamos a ver de qué está hecho Dominguero, qué tan bueno es y qué tanta presión, cómo está manejándose con mi equipo. Acá es donde vamos a hacer que mi equipo... Caro, ven para acá. Esta belleza que estuvo llevándome todo este tiempo en este plan se va a encargar de coquetearle a Dominguero, chicos. Y esto es muy serio, vamos a ver si cae. Ya valió, madres, entonces, ¿eh? Yo voy a intentar darla toda porque es que es súper importante. Porque uno ahí sabe qué tipo de hombre está. O sea, cómo se comporta con sus amigas, si le va a copiar a otra. Es súper importante. La voy a dar toda. Acá la tenemos también a ella, a esta belleza, a mi Lobi. Y Lobi se va a encargar de ser canzona. Le va a fastidiar todo lo que haga Dom en el día, no lo va a soportar. Y me va a dar consejos como amiga de semana. Y por supuesto, ni más ni menos, por acá está Ryan Rob. Mi productor. Y él va a aportarse el triple de mamón. O sea, va a ser como, ¿qué estamos haciendo acá? Si no estamos haciendo música, Dominguero es muy mamón, me cae mal. Va a estar en este plan. O sea, los tres tienen un papel muy importante por cumplir hoy. Y al final del día, pues, vamos a ver, Dominguero, cómo actúa bajo esta presión. Para que podamos empezar nuestra aventura juntos, chicas. Yo espero que pasen la prueba porque él me cae muy bien. Y hasta ahora se ha portado muy bien. Pero esta es la prueba de fuego. Si pasa eso, amiga, es para ti. Si no, hay que dejarlo ir. Vamos a poner la prueba. ¿Y tú qué opinas? Vamos a poner la prueba. Depende de lo que haga, de cómo se comporte, de cómo conteste, va a ser la cuestión. Yo lo voy a contestar muy mal. A ver qué sucede y cómo él reacciona. Si se pone loco o qué pasa. Y yo voy a ser yo. Simplemente. Un fastidio total. Bueno, pues, bueno, sin más preámbulos, chicos, vamos, porque Dominguero ya está afuera esperándonos. Así que nos vamos. Let's go. Y bueno, empieza ahora, así que sí, una de las ruedas más épicas del canal. Vamos a estar yendo por una de las zonas más extravagantes y más excéntricas de España. ¿Están listas? Sí, estamos listas. Pues vamos, vamos. Vamos, pues, somos súper listas. Eso ha estado, eso ha estado. Entonces, pero, ¿por qué se van a entrar a la camisa? ¿Quién se va a venir conmigo? Yo me voy acá, ¿ok? ¿Tú manejas? Sí, tenemos que hablar un par de cositas. Ay, pues, si quieres, entonces yo me voy contigo. Ok. ¿Y Aida? Chao, amiga. Tranquilo, que ya nos vemos. Pues, si el otro día no te pusiste tu pieza, ¿por qué iba la seguidora adelante? ¿Y si vas a ir tú delante? Vamos tarde, bebé. Bebé, tranquilo. ¿Cómo que bebé? ¿Cómo que bebé? Vamos allá, chao. Chao. Bueno, entonces, ¿vienes tú conmigo? Sí. ¿Ya te gustó la adrenalina o qué? Me gustó bastante. Bueno, por favor, pásele, pásele. Gracias. ¿Y Loy? ¿Ahí la vas a dejar solita? Ajá. Bueno, bueno. ¿Quién soy yo para quejar? ¿Quién soy yo para quejar, amigos míos? Ni modo. Bueno, somos equipo, ¿no? Dijimos que todos, con todos. Entonces, pues, no hay que dejarse llevar. Para que vean que yo no soy tóxico. Es que hay que confiar, ¿no? Hay que confiar. Entonces, pues, vamos a dar una vueltecilla. Ya sabes que la copilota siempre la encarga de llevar la cámara. Entonces, por favor. Bueno, yo te grabo. Te asustaba, muchas gracias. Ay, esa camisa te queda súper linda. Ay, 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 no me digas eso que me pongo. En serio. Ese azul te queda súper lindo. Siento que le queda hermoso. Tú también estás hermosa. Te queda muy bien ese cinturón Gucci. Sí, me luce. Es que... ¿Tú crees? Sí, te pareces una muñequita de porcelana. Sí, y te gustan las muñequitas de porcelana. Pues... Habrá que ver qué tan dulce eres. Ya ves que yo soy medio... Pues ya sabes. Medio lobo. Entonces, las niñas buenas... Me gusta que se vean buenas, pero que sean malas. Entonces, no sé. Bueno, entonces sí lo soy. ¿Sí? Sí. Uy, qué rico. Esas son las que parecen buenas y luego son las más malas. Entonces... Sí. Me gusta, me gusta. Puede ser. Puede que sea una de las más malas. Ah, perro. Ok, pero yo pensaba que... Entonces, ¿te gustaban las chicas o también te gustaban los hombres? No, me gustan también los hombres. Ok, ok. Y más si son así guapos. Sí, me gustan. Me voy a poner acondicionado porque como que está subiendo de buena temperatura, ¿no? Mira, yo ahora que no quiero crear conflictos con el equipo. Entonces... Pero qué conflicto va a haber si todo está bien, ¿no? Pero pues, o sea, eres amiga de Aida, estás con Aloy. Pero pues yo solamente te estoy diciendo que estás guapo. Ah, sí, 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 sí. Nada más. Es que no se acostuma. Es que las colombianas son así de buena onda. Entonces, tengo que acostumbrarme. Tengo que acostumbrarme. Es que, cago, una... Otras culturas te dicen eso es porque quieren ligar. Entonces, yo no sé si... Ah, no, pero así somos nosotros. Ah, ok, ok. Es que, pues, la verdad es que sí, todo es muy guapo. Y, pues, a mí me gusta decir la verdad. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Pero aquí vamos. Ya que a mí no me hizo ni incomodar, pero no me la esperaba. Bueno, vamos a dejar de grabar porque eso se está descontrolando. Y bueno, ya hemos llegado al destino final. Vaya curvas, ¿eh? Sí, estuvo increíble. Bueno. La compañía mucho mejor. Gracias, gracias. Pero bueno, vamos a reunirnos con el team porque si no, yo no tengo problemas. Yo tengo una relación tóxica y... Uff, hablando de relación, mira, nada más que culito. Que no me entiendo yo que ese culito pase hambre. Bueno, ya llegamos aquí con el team. ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Cómo estamos? Un poquito aburrido la verdad. ¿Cómo? Hemos hecho música. Llevo cinco días sin hacer música. Eso es lo que estaba hablando con él. Pero aquí pueden grabar un videoclip o algo, ¿no? No digas mamadas, Mary Jane. Tú tranquilo, papi, tú tranquilo. Pero creo que no es un trabajo rentable para nada. O sea... Papi, pero pues no todo se trata de facturar. Se trata de vivir el pixel. Bueno, también hay que facturar, ¿no? Podemos hacer las dos cosas, ¿no? ¿A ti qué te parecieron? Yo no sé, pero yo quiero facturar. ¿Quieres qué? ¿Facturar? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Pues hay que facturar. Primero hay que inspirarse, papi. Qué joyitas. Sí, está bonito. Está bonito, ¿no? Sí que no. Está bonitito. ¿Y tú de qué te ríes? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Mira, es que ese señor casi se cae. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Qué chulada, qué chulada, ¿eh? Mira, la única emocionada eres tú. Los demás están ahí como de... Diciendo... Pero si el otro día fuimos de rodada y todos están bien felices. Sí, pero yo la estoy pasando increíble. Eso está, eso está. Hay que aprendan los demás. ¡Anímense! ¡Anímense! Les traigo aquí súper a una rodada de exóticos. ¿Por qué le grabas tanto a mi otra amiga? Pues ustedes me dijeron que este venía conmigo. Yo me tenía que ir con Aida. Mira, no sé, yo siento algo raro de él. ¿Ahora sí siente algo raro mío? No sé, la verdad. Pues estamos súper bien todos estos días y ahora de repente que están así como medio raros estos amigos, ¿no? Está empezando el día. Vamos a meter la actitud. ¿Vale? Bueno, sí, sí, sí. Ya sabes que yo siempre con actitud. Mira, mira. Hablando de actitud, que nada más qué joyita viene por ahí. ¡Uf, papá! ¡Qué chulada, eh! Me encanta. ¡Es hermosa! Bueno, vamos a viajar de un lado. Ahora sí que sí al equipo. Vamos a enfocarnos un poquito en los coches. Que de eso se trata todo. ¡Uh! Mira lo que viene por ahí. ¡Uh! Chulada, chulada. Este sí me gusta. Bueno, de hecho, ya lo estuvimos grabando varias veces en el canal. ¡Wow! Miren ese trasero. Vamos a poder ver en curvas como Dios manda. Mira nada más todo el mundo cómo se lo queda mirando. Esto es muy raro de ver en España. Pero bueno, ya he hablado muchas veces de esto, pero ¡Wow! ¡Qué chulada, eh! Esto sí que es un pulito. ¡Uf! Está buenísimo el contraste que estamos en un pueblecito de España. Y de repente estos cochazos, ¿no? Sí. Es una locura. A ver, ¿qué tal quedó la foto? A ver, pero ¿por qué te vas? Lo oí. No sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Ay, tú tranquilo. Yo siento una sensación de mujer extraña. ¿Por qué me ha ido con tu chica? Pero si no son novias, ni siquiera. No me preocupes porque tú sabes que estamos acá, pasándola rico. Estamos aquí todos pachando. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, siempre entera. Yo siento cosas extrañas. Las energías, yo las siento. Ay, en cambio yo siento muy buena energía. No, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. ¿Qué está pasando? Yo me voy a meter en eso, no sé, no sé. A lo mejor abren entre ustedes, no me metan en sus problemas. ¿Y ustedes dos qué? No, estamos jugando que vamos a grabar una cosita ahorita. Pero no. Pues mira, aprovecha para grabar tu videoclip, papi. No me hagas el feo. No me hagas el feo, pues te tengo aquí. Mira nada más qué chulada. Te tengo aquí unos buenos juguetotes para que grabes tu videoclip musical y todo el show. No traemos cámara, no estamos listos. Ahora entre conmigo, vamos a la camioneta. porque yo creo que tú y yo tenemos que hablar vente conmigo es una llamadita ya me vas a dejar ahí un visto estoy intentando hablar con tu producto pero no sé qué le pasa yo les dije que llama pero pues le dije que tenía bueno porque no aprovechamos y grabamos con estos coches en el videoclip de tu nueva canción para que tu productor esté contento que también es pues estoy algo tenso no manches los tengo aquí con toda la mejor intención del mundo ya que chulada mira si viene combinando conmigo este porsche sabe cositas de este porsche sabe cositas que te parece si por fin alguien me dice algo bonito hoy qué bonito ves como todo era en imaginaciones tuyas si no estamos coqueteando yo siento cosas extrañas cuando yo siento esa vibra son cosas de mujer no hay con qué explicar mi amor bueno ya relajé no estoy parando nada en serio siento que no estamos coqueteando no todo bien a ver pues vamos amiga ven vamos a dar una vuelta con los coches para que se relajen la verdad yo soy loca con todos los carros tan espectaculares aunque bueno después de la manejada del otro día me das miedo con un coche de estos no sé si yo estoy con ayuda bueno no estamos aún pero pues yo estoy con ayuda ustedes venían como amigas son equipo pero de que perdí amigos pero no sé de repente están aquí ahora siento que no es el tipo de hombre para vos hola 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 como lo que falta ahora yo que yo que he dicho pero si la seta está súper bien de que te ríes y encima se ríe porque dices eso no sé bueno yo me voy yo me voy están ahí peleándose mira pero es que están diciendo que tú estás coqueteando con Karo yo no estoy coqueteando con Karo pues ya sabes que yo estoy enfocado en ti pues tú eras la invitada y de repente llegan tus amigas y me coquetea ella a mí y ella me está coqueteando a mí y yo que pero es que era o sea no yo no la he coqueteado ella me ha coqueteado a mí ya me voy ya me estoy ya me estoy enojando y bueno discúlpame que es un poco raro pero es que la verdad que no quiero conflictos con Aida o sea pues me pareces una chica muy linda pero tú también me pareces súper linda la verdad con ese acento no qué rico pero pues yo sé que estás con Aida y todo pero podemos grabar así sea para el azulito jugando un poquito o qué digo pues es contenido y ya en ese sentido yo no creo que tenga problema de hecho si podemos hacer algo porque pues es contenido no va a ser para adultos ya saben dónde encontrarlos eso sí pero jugaremos por la página no 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 por morbo porque luego va a haber esto y me va a regañar solo por contenido y que te has pensado hacer no sé pues ahí vamos viendo a qué jugamos qué rico qué te parece si aceleramos y y prenda o bueno ahí vamos viendo y eso me gusta me gusta pues nada nos hable más y vamos a darle ya saben dónde encontrarlo qué rico no amigos míos mi mamá metió un problemón yo no sé si esto sea buena idea pero bueno yo sé que a ustedes les va a gustar ese contenido así que mañana vamos a ver mmm delicioso está haciendo mucho calor vamos un momentico pero estoy un poco cómoda y después no sé qué está pasando acá bueno vamos qué chulada eh a ver bro eh será que nos puedas abrir porfa ya se ha abierto sí pues la puerta es automática ábrenos porfa no 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 eh pues tú eres el que la conduce tú eres el que la alquilo yo no sé cómo se abre me dejas pasar porfa eh es una que no sé si puedo estar aquí estaba aquí atendiendo una llamada donde sale ah necesitas privacidad pues bro tienes un montón de voz que solo quiero abrir la puerta hola ahí está ahí están las llaves yo te dejo sí ay qué show qué rollo con tu gente o sea hasta ahora todo bien o sea que 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 le explica de repente están todos súper raras conmigo no sé qué está pasando pero creo que son impresiones tuyas relájate a ver eh creo que sé ahora aquí pues se supone que esto es eléctrico no voy a seguir por el otro lado acá sí mejor porque ya estoy y he sacado de onda qué está pasando mi Dios bueno yo creo que tenemos que hablar de qué es importante porque pues no sé qué está pasando con mi amiga y contigo no sé qué está pasando con la gente y honestamente siento que está haciendo mala onda con ellos que le estoy haciendo yo mal a la onda me voy a dejar de llegar ya 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 me estoy me estoy sacando de onda yo bueno viene aquí a desconectarme porque la realidad es que con tanto ruido y todo lo que está pasando por mi vida pues yo creo que necesitaba 5 minutos de reflexión son cosas que yo obviamente no comparto con ustedes pero si leo siempre siempre sus comentarios ya no me hacen las palabras de la importancia que tengo y si tenían razón quizás todo esto fue un error yo la de que siempre hago todo con mi mejor corazón para darles buen contenido y pues no fue buena idea estás ocupado cómo ay es que vi que no comiste muy bien ahorita en el almuerzo y es que ahora está deshidratado ay qué bonito que pues no que vienen ustedes cuando no me caes bien te voy a decir algo no me caes bien porque subí demasiadas fotos de mujeres y no le respetas un culo a mi amiga entiendes Aida y me parece algo como un poco desubicado por eso ya adentrado pero si yo no le he pedido nada a tu chica ay amor pero es que no había comido bien que por qué boluda o sea pues ni he desayunado me he levantado para organizar toda esta rodada para que ustedes también puedan sacar contenido no que somos un equipo o sea pero siento que no respetaras una mierda a mi amiga pues si yo estaba aquí tranquilamente hablando con mis seguidores y reflexionando o sea tampoco te pases también eso me lo como yo y me lo llevo yo ok te consigo otro si? ay mucho gracias mejor no, ya voy yo porque no quiero causar problemas ni con nadie no te preocupes pero que problemas va a causar pues no estás viendo todos los problemas que estamos causando y yo ni yo que ay todo está bien no importa bueno bueno para ti mejor voy a hablar con tu chica y voy a hacer un ratito pero gracias se agradece mucho por la Coca-Cola ay amigos míos en fin quizás ustedes tenían razón como les estaba contando en los problemas en los que se mete uno ya uno no sabe que grabar para darles contenido uno se esfuerza muchísimo y pues nada voy a tomar una Coca-Cola porque puros dramas aquí y pues vamos a seguir con la vida que de esto se trata y pues a disfrutar estas vistas y relajarnos un poco que de luego que esto se está saliendo contra nuestra luzita y bueno ya conseguí devolver el bocadillo pero ya le dieron aquí un buen disquito y bueno puede ser que el R8 es mi único amigo el único que me entiende así que le voy a dar una vueltecita porque esto es lo único que me relaja en este tipo de momentos tan tristes en mi vida que quieres un trocito de bocadillo o quieres irte a dar una vuelta conmigo la verdad ajá ambas ah eso es todo hay para que agarras pilas que necesito desconectar ya estoy estoy así estoy que me va a dar una hipotermia ya no sé está rico mira de tortillita y todo como todo me lo como así mmm que rico esto me encanta mira este es un buen plan eh un picnique con el R8 este era el plan inicial eh las cosas están saliendo de control ahí dita madre mía ya todos mis seguidores me están odiando de que por qué 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 yo creo que ya se va a tener que cancelar la serie eh me voy a ir a Dubai ya ni se ríen me y bueno llega el momento en el que literalmente ya cada uno está con su grupo ahí andan echando el chisme eh Y por aquí andan de tortolitos Yo no sé, amigos míos, ni qué hago aquí Yo mejor... Creo que la ruta la voy a hacer Solo como en los viejos tiempos Yo ya no sé ni qué pensar Tenían razón, amigos míos, tenían razón Y bueno, ya se acabó la rodada Ya se fueron todos los coches Hubieron coches muy bonitos Pero creo que el equipo ya está un poco cansado Sí, pero si apenas andamos Comenzando la ruta Se suponía que... O sea, ¿ustedes sabían a lo que venían? Bueno, ellos quizás no, pero... Pásale, pásale Pero como así, si llevamos que una semana de ruta Y están cansados Bueno, ya te veo fresca Pero a los demás los veo como medio... No, pues es que también igual es el equipo Tengo que hablar con ellos Porque están algo... Indispuestos Me dijeron que querían ir a casa Ya se están empezando a ir todos A la bestia, cómo suena ¿Qué show? ¿Ya se quieren ir? Sí, ya se están yendo los carros Bueno, bueno, está bien Nos vemos al rato Pues... Bueno, sirve que hablamos tú y yo, ¿no? ¿Qué con tanto ruido? No, amigos, les aseguro que no les puedo grabar mucho Porque estos motores suenan demasiado duros Entonces, bueno, supongo que ellos se van a ir En la camioneta Y sirve que yo hablo a solas con Aida Para ver qué hacemos Oye, estoy pensando ¿Qué hacemos con la ruta? Porque si va a ser así Pues tampoco yo Te voy a contar con mis seguidores ¿Qué quieres hacer ahora? Pues lo que me gustaría hacer Ya se me quitaron las ganas Desconectar, ¿no? Vamos a cenar tú y yo ¿O qué? Ok O sea, que tantas pizas, tantas pizas Pues... Y yo venía aquí a este mirador No sé Venía a este mirador Pues a disfrutar Pues un momento romántico Es que así no se puede Encima todos echándome de pudita La verdad que sí estoy sacado de onda Yo sé que defendía con mis seguidores Pero al final, pues... No sé ¿Qué? No sé qué decir No sé qué ha pasado Pero... Pero... ¿Estás seguro que le diste buena vibra? O sea, ¿estuviste bien con todos? ¿Y qué quiere ahora? Porque si estuve bien con todos ¿Qué? Ah... ¿Qué quiere? Yo me voy con ellos, ¿ok? Ellos quieren ir ya, entonces... ¿Cómo que vamos? ¿Vamos a dónde? Creo que nos vemos en la casa ¿Y me vas a dejar aquí? No, nos vemos en la casa Ahorita en la tarde Más tarde Cuando te mueres ¡Veis a Cortes! ¿Qué? ¿A dónde van? ¿Cómo que vamos? Pues se viene conmigo Yo la llevo Se la llevo Vamos a grabar al estudio Así que, por favor Dejalo que vas a trabajar Bueno, está bien Pues vete Hace música Yo me voy a dar unas vueltas No te preocupes Nos vemos en la casa Va, está bien Amigos míos En fin Yo voy a descortar un poco Ya se me quitan las ganas de grabar Bueno, chicos Estamos ya en la casa Hace varias horas Y aún no llega La verdad que me preocupa Sé que es una broma Un poco pesada Pero pues él siempre está poniéndome a prueba A mí también Y tenía que hacérsela Porque para mí es importante Iba a hacer un viaje Muy largo Necesitaba ponerlo a prueba En verdad Para que ustedes lo sepan Por aquí estamos con mi equipo Y a veces Me preocupa que no llegue Para hacerles bien Honesta Pero bueno Le escribí a ese momento Y me dijo que ya venía por acá Que ya venía en camino Que venía llegando Entonces Espero que todo salga lo mejor Y que ya se relaje Porque sé que ha pasado un día Súper tensionante Porque él puso su mejor actitud Y por muchas pruebas Que le puse Creo que Creo que las ha sabido pasar Entonces Nada Vamos a esperar que llegue Porque en verdad Quiero que esto salga bien Y también que la entienda Así como yo he entendido En otras ocasiones Sus pruebas Y creo que después de esta prueba Ya Van a venir cosas increíbles Bueno y acabamos de escuchar El carro de Don Creo que ya Ya está por llegar Y de verdad Espero Estoy asustada El corazón me está metiendo Espero que esto salga bien Eh ¡Más pobre! Hola Señores ¿Qué es eso que haces? ¿Para dónde vas? No me voy a dormir Si yo creo que mañana ya Realmente Voy a dar un vuelo Pero voy a ver ¿Qué pasa? Oye pero también Ven baja porque tenemos que hablar Un momento por favor Ahora si quieren hablar Si todo el día me van a estar ignorando ¿Y por qué me están grabando? Si si quieren hablar No me acuerdo Estás grabando detrás de cámara Como yo he hecho Porque a mí no hay muchas escenas Que ni siquiera he grabado Porque la verdad que No estoy insoportable Hay algo que queremos decirte Todo fue una broma Para vos Porque teníamos que probarte Estaba me probándote Así como a vos te gusta Poner a prueba a nuestra amiga Pero vea vida Escucha 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 ¿De qué? A ver si no se me escucha a ustedes Pero no Lo que pasa es que Para nosotros También es importante El saber con quién está nuestra amiga Y hemos venido a eso Específicamente A hacer la prueba O sea Directamente A probarte Y fijarnos ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Tom, todo fue una broma ¡Te queremos mucho! A ver, a ver, a ver No me creo que O sea, no puedes haber volado A tres personas Cuatro personas Para hacer una prueba Sí puedo Sí puedo Sí puedo Aquí estamos O sea, volaste a uno, dos, tres, cuatro personas Hacen una prueba Ellos son mi equipo Obviamente vine también a hacer música con ellos Y a trabajar Pero obviamente Obviamente es una prueba O sea, ¿no se van a quedar en el tour? No Ellos se devuelven a Colombia O sea, si vamos a hacer tour Tú y yo entonces Pues siempre es lo que he querido Solamente que para mí es importante También la opinión de ellas Porque son mis amigas Y porque eso es serio para mí Y no puedo dejarlo pasar Y porque tú Me has puesto a prueba Muchísimo Es que aquí el problema es que Yo no tengo un problema Con que Pues ustedes me caen Super bien De hecho, hoy me sacaron de contexto Porque la verdad Yo no sabía O sea Se portaron No, y tú te cogiste mi bocadillo No me voy a olvidar O sea, que me cojan mi comida Porque luego me dio A mí me costó A mí me costó Se arma la gente No, y tú te pasaste Que te fuiste Que te las llevaste a todas Yo ya dije no O sea, ¿qué hice yo mal? O sea, yo ahora ¿Qué hice mal? Teníamos que hacerlo así Para que Sí, porque Sea real O sea, si vos no sentías Lo que nosotros estábamos Entonces, ¿ustedes dos No son pareja? ¿O sí son pareja? ¿O qué está pasando? Pero no la pasó, amiga La pasó, la pasó Que queremos un montón Sí, la pasé No, pero Y el mal rato Bueno, pues la verdad No, pero eso es importante Porque también me la debía Bueno, sí, la verdad que sí No, pues ahora me sabe mal Porque claro Tú has estado pagando Ustedes han estado cocinando Pagando la casa Pagando el transporte El problema son Los seguidores Que han estado criticando Porque te las llevaste Y claro Pues yo estaba sacada Contexto Y yo creo que las cosas Pues súper buena onda Pero claro El detalle de Kado No es lo mismo Y Kado Ahora Entiendo que te las trajiste Para Es que es muy importante Porque mira Aida es muy importante Para nosotros Y ella es una persona Muy linda Que muchas personas Quieren venir A aprovecharse De su luz Y de su magia Y luego Nosotros como amigos Queríamos siempre Poner a prueba Y nosotros sabemos Porque ella En medio de enamoramiento Y todo No ves las cosas Pero los estrella amigos Claro que sí Y luego Me seguidores pensando Que yo Que ella es la que Estaba aportando a mí Y resultaba que Ella tenía miedo Que yo me aprovechaba De mí Y mira Hasta un minuto Que se apreguen Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Ah, partió Qué mala onda Mentira No, la verdad Que yo me lo paso Muy bien Estos días Con ellos Hoy sí Fue algo diferente Pero Pues me da pena Que se van a ir Yo ya me vea Como un team O sea, yo no tengo problema Mis seguidores Sí Porque pensaban Obviamente Que ustedes Vengan a quitarle El dinero Cuando ellos No saben Que ustedes Están pagando O sea, no me ha jampado Ni un peso Entonces Aparte Sí Hemos querido Herte sentir Como El príncipe Que eres Pero obviamente No, no puede ser así Y obviamente Ryan me ha estado ayudando A manejarlas A llevar la camioneta No, y también es que A veces solamente En una parte del día O sea, no ven la convivencia No ven como nos llevábamos Exacto Solo ven los dos Entonces es normal Que piensen muchas cosas Entonces propongo una cosa Porque me da mucha pena Que se vean ¿Qué les parece Si hacemos un último vlog De despedida Echando desmadre Como les gusta A mis seguidores Para que vean Porque ya que los juzgaron Y pues que no tenían ni idea No sé qué Ah, p***a idea Interesada Que solo viene Y invita a sus amigos Que fue todo lo contrario Último vlog De desmadre Gracias por ver si les gustaría Y pues nada Vamos con todas Salud Salud Hace un placer Bueno Este video Ha tenido muchos sentimientos Ya voy a cerrar la cámara Porque yo hace un segundo Ya me iba a dormir Entonces En fin Es una montaña rusa De emociones Lo que has vivido Se pasaron del alta No se puede ir a la mía Si tú querías cambiarse Pa Nos vamos de fiesta Bueno Vamos a rumbear Pues Y se viene el próximo vlog Porque es El vlog de despedida Los amo Gracias por todo Gracias a ti